¿Qué es lo más importante en tu vida ahora mismo? Estás vivo ahora mismo, ¿no es así? Sadhguru, eso está bien, Sadhguru, pero tengo un paquete de mil rupias, Sadhguru, pero no sé a dónde ir. Eso está bien, eso también es importante ahora mismo. Pero, ¿qué es lo más importante ahora mismo? Estás vivo ahora mismo, ¿no es así? Porque estás vivo. Tu familia se ha vuelto importante, tu dinero se ha vuelto importante, tu país se ha vuelto importante, muchas otras cosas se han vuelto importantes, solo porque estás vivo ahora mismo. Y esto es lo más importante, que estés vivo ahora mismo, es lo más importante en tu vida ahora mismo. Así que, supón, supón que mañana por la mañana te despiertas. ¿Sabes que todos los días mueren casi un cuarto de millón de personas en el planeta? Muerte natural. Un cuarto de millón de personas mueren. Pero tú no. Mañana por la mañana te despertaste. Comprueba. ¿Estoy vivo? Si estás vivo, ¿te darás una gran sonrisa? Si estás vivo, si no es así, te disculpo. ¿Te darás una gran sonrisa si estás vivo? Y si murieron un cuarto de millón de personas, al menos dos o tres millones de personas perdieron a alguien que les era querido, entonces revisa esas tres, cuatro personas que son muy importantes en tu vida. Todas están vivas hoy. Otra gran sonrisa. Entonces, comprueba la hora. Son las once y media. Todavía estás vivo. No creas que esto es una broma. Lo que está haciendo TikTok aquí no es el reloj. Es tu vida. No es el tic-tac del reloj. Es tu vida pasando. Y son las doce en punto. Todavía estás vivo. Debes prometerme esto. Cada vez que mires la hora, debes darte una sonrisa. Si aún estás vivo. Si estás muerto, estás perdonado. Pero tanta gente camina por la calle como si estuvieran practicando su postura para su tumba. No te preocupes, vendrá naturalmente, por favor. La muerte es súper eficiente. No necesita práctica. Cuando suceda, boom, 100%. Nadie murió nunca de manera ineficiente. La gente vive ineficientemente. Pero nadie murió ineficientemente. Entonces, me prometerás esto. Cada vez que mires el reloj, debes darte una sonrisa. Aún vivo. Aún vivo. No sabes cómo está sucediendo. ¿Realmente lo sabes? ¿Sabes cómo esto está pasando? No. Y tantas personas que eran tan reales como tú y yo, ¡pup! Y se van. Solo se van. No se ven por ningún lado. Si llegas a la idea de la mortalidad de vez en cuando, te hará depresivo. Te hará temeroso. Si vives con ello a cada momento, te hará absolutamente exuberante y vivo. Porque es solo esta única cosa. que esto no es para siempre. Esto es solo por un breve periodo de tiempo. Y cuanto más alegre estás, más breve se vuelve. Si estás extático, desaparecerá en poco tiempo. Sí. Así que si quieres estirarlo, necesitas hacerte realmente miserable. De lo contrario, desaparecerá en poco tiempo. Si aceptas esto, si vives de esta manera, que cada momento aprecias una cosa, y solo una cosa, porque lo más importante en tu vida es que estás vivo ahora mismo. Estar vivo. Plenamente vivo. 100% vivo. Es lo más importante, porque solo si algo está 100% vivo, puedes hacer que produzca algo hermoso. Mira, tienes una plantita en tu casa. O digamos un árbol de mango en tu casa. Es así. ¿Qué solo te está imitando? ¿Puedes hacer que salga con mucha dulzura? No. Está vivo a lo grande. Ahora, puedes esperar dulzura de eso. Nadie tiene que enseñarle al árbol de mango que está vivo. Por favor, da dulzura. De todos modos la derramará. ¿No es así? A las personas miserables se les debe enseñar. Por favor, sean amorosas. Por favor, sean agradables con las personas. Amables con las personas. Hagan esto. Hagan aquello. Todas estas cosas son necesarias, porque de alguna manera te has convertido en media vida. Si estuvieras exuberantemente vivo, es natural que la conciencia humana derrame dulzura en cada momento de tu vida. no sabemos qué grandes cosas harás o no. No sabemos si escalarás el monte Everest o no. No sabemos si correrás más rápido que el señor Bolt o no. No sabemos si te convertirás en el hombre o la mujer más rica del mundo o no. Pero, esta única cosa debes hacerte a ti mismo. Esta única cosa te mereces. Esta única cosa está 100% en tus manos. Que puedes vivir aquí como un ser humano alegre. Esto es posible para cada uno de nosotros. Nuestra habilidad para arreglar el mundo que nos rodea, sujeto a diversas realidades. Algunas cosas funcionan, otras no funcionan, porque esto implica demasiadas fuerzas. A veces encaja en su lugar, a veces no. Pero, en nuestras vidas, haremos todo lo que podamos hacer o no. Está determinado por esto. que solo si eres alegre por tu propia naturaleza, es decir, no tienes miedo al sufrimiento, solo cuando no tienes miedo al sufrimiento, te atreverás a llevar tu vida a toda marcha. Todo lo que puedas hacer, lo harás. En nuestras vidas, si no hacemos lo que no podemos hacer, este no es un problema. Pero si no hacemos lo que podemos hacer, somos una vida desastrosa. Es mi deseo y mi bendición que no se conviertan en tal desastre. Todo lo que puedas hacer debe suceder en esta vida. Si eso tiene que suceder, el ambiente fundamental que se necesita es que tú seas un ser humano alegre por tu propia naturaleza. ¿Qué hora es? Aún vivo, ¿eh? Hagámoslo. Gracias. Gracias. Gracias.